Y toda la familia de mi ex novio quedó en silencio y volteó hacia donde yo estaba Pero el problema es que este no era un gasecito, era una bomba nuclear Hola mis niños, ¿cómo están? Yo soy Mariana y sean bienvenidos a mi canal Sí, así como lo dije en mi primer video, ya me siento como toda una experta en esto del trágame tierra Y ustedes indudablemente vieron ese potencial en mí y salieron corriendo a pedirme Mariana, haz el shame tag o tag de la vergüenza Y como a mí me encanta complacerlos, hoy les voy a contar un poquito de las cosas más vergonzosas que me han pasado Porque pienso hacer como un millón de videos más contándoles estas experiencias De las cuales no me siento muy orgullosa, pero todo sea para que se diviertan con mis locuras Pero antes de empezar voy a mandar saluditos a mis niños hermosos que me enviaron captura mi Instagram De que están suscritos a mi canal y tienen la campanita activada Saluditos para Bueno mis niños, esto no es exactamente una mentira Que cuente sobre mí porque no soy una persona que invente cosas acerca de mí para encajar o para presumir Siempre me muestro tal y como soy con todo el mundo Así como ustedes me ven aquí, soy en todas partes Pero hay algo que hago Y no sé si se puede llamar mentir Pero es que cuando una persona me está hablando sobre algo y nombra algún lugar Yo fijo que sé de qué lugar me está hablando Y realmente no tengo idea Igual me pasa cuando me nombran alguna persona Morirnos, ¿sabes que el otro día estaba con Luis Fernando? ¿Te acuerdas? Sí, sí En este sitio, ¿cómo es que se llama? Ah, el gato azul, ¿sabes dónde queda? Sí, sí, claro, sí sé dónde queda Bueno, chichas, no sé si, entonces, si, entonces, bueno, no sé Y no sé ni quién es Luis Fernando Ni dónde queda el gato azul Momento más vergonzoso en público Tengo muuuu Tengo muchos, pero lo contaré en otro video Que sea especialmente de mis momentos vergonzosos en público Porque si no, este duraría una hora mínimo Dios mío, qué pena Son muchos Por ahora les voy a decir este No es más grave, pero sí fue bien vergonzoso Hace como cinco años estaba cenando con mi familia En uno de los restaurantes más lujosos de la ciudad Y todos fuimos muy elegantes Y muy chichas Para compartir un día especial Ya cuando terminamos de comer Que van a pedir el postre Me dirijo al baño a retocarme el maquillaje Y al salir de allí Veo que todos los clientes del restaurante Se me quedan viendo Y yo me sentía extraña Pero dije Nada, debe ser que estoy bonita Seguí caminando bien diva Hasta que escucho la carcajada de mi hermano Que me grita Qué bella la cola que tienes en el vestido Yo lentamente me volteo Y veo que tengo pegado el zapato Un papel higiénico Que medía como dos metros Que estaba sucio de... La gente me quedaba viendo Era para burlarse de la hermosa estela Que iba dejando por todo el restaurante Y lo peor es que ni siquiera hice nada en el baño Solo retocarme el maquillaje Moraleja Véase los zapatos antes de salir del baño Mejor dicho, revístese todo Porque también me pasaron otras cositas Con unas prendas de vestir Que luego les contaré ¿Qué canción te avergüenza saberte? Me sé muchas, muchas que tal vez puedan avergonzarme Pero yo no las disfruto Me sé todas las canciones que suenan en la calle Transporte público Vallenato, ranchera, salsa, merengue, llanera Todo Pero hay dos que me enseñó una amiga cuando yo estaba pequeña Bueno, más pequeña Mal influencia Nunca debías haberme la enseñado Ella se la pasaba escuchando estas canciones Y no entiendo cómo es que la mamá se la permitía Hoy en día no tengo idea dónde estés, amiga Pero te mando saludos Las canciones se llaman La Quemona y Micaela Estas canciones no son para niños Traumó mi infancia Y lo peor es que me las sé Porque esa amiga las tenía todo el tiempo A todo volumen No la escuchen, mis niños Manténgan su inocencia, por favor De verdad Aunque creo que los traps de hoy en día Dicen hasta cosas más fuertes Foto más vergonzosa Van a decir que a todas las preguntas Respondo que son muchas Pero es que es verdad También pienso hacer un video Reaccionando a las fotos más vergonzosas que tengo Que son como un millón aproximadamente Créanme, se van a sorprender Por ahora les dejaré estas Siempre dándome la de diva y sexy Cuando realmente no soy ninguna de las dos Cosa en la que eres experto Pero es totalmente inútil Soy realmente experta en comer de todo A todas horas Nunca me lleno También soy toda una experta en sacar memes De cualquier situación Sobre todo cuando estoy viendo una película de miedo Lo que hago es reírme Y pensar en posibles memes Que puedo utilizar de la película ¿Has declarado tu amor a alguien que no te ha correspondido? Sí Yo antes de él me sentía afortunada Porque todos los niños que me gustaban Me correspondían Hasta que llegó Vamos a ponerle Diego Diego era un niño que estaba en la academia de actuación Donde estudié por un año Pero al principio no me gustaba Yo estaba concentrada en aprender Pero con el tiempo me empezó a gustar Su familia, mi amada Todos decían que podríamos ser una linda pareja Pero él como si no fuera con él Un día en la academia Nos sentaron a todos Y nos preguntaron Que con quién teníamos afinidad Como tres niños Dijeron que conmigo Y yo No lo sabía Y yo respondí que con Diego Pero él se rió Y no dijo nada La ignorada Y yo frustrada No puede ser ¿Por qué? Si siempre me han correspondido ¿Por qué no? Y un día recordé que él Meses atrás Me lanzaba indirectas Que decían que yo le gustaba Pero yo de tonta No le prestaba atención A esos comentarios Seguro el pobre se cansó De lanzarme esos mensajes subliminales Y cuando yo quise Él dijo Pues no Yo me miraba al espejo Y me decía ¿Por qué? ¿Están viendo lo que les estoy diciendo? Me acabo de dar cuenta Que seguramente tengo todo el video Con los dientes manchados Es que si no era así No era yo Si no era así No era yo Es el tag de la vergüenza Y yo como siempre Pasando pena todo el tiempo Mariana Nazare Momento más vergonzoso en pareja Este fue un momento épico Memorable De revista Que debe permanecer Por toda la eternidad De quienes pudimos disfrutar De tan espléndido espectáculo Estaba comiendo en un centro comercial Con la familia de quien era mi novio Hace 6 años Y todo iba bien Risas Chistes Anécdotas Comer Bla 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 Pero entre tantas carcajadas Se me escapó uno Y toda la familia de mi ex novio Quedó en silencio Y volteó hacia donde yo estaba No había forma de ocultar Que había sido yo No podía echarle la culpa A otra persona Él me quedó viendo Con esta cara Y yo así Los niños empezaron a reír Mariela se tiró uno Y yo dentro de mí decía ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Será que salgo corriendo? Me escondo bajo la mesa Que digo que fue la silla Llamo a Superman para que me rescate ¿Qué hago? Diosito, ayúdame Por favor Pensé y dije Si me río Me van a seguir bromeando con eso Mejor hago como que a todo el mundo Le pasa esto Y ya Entonces respondí Ay sí ¿A ustedes no se les sale uno? Pero el problema es que este no era un gasecito Era una bomba nuclear Que creo que hasta las personas Que estaban de nuestro alrededor Se dieron cuenta y voltearon Menos mal que no olía feo Porque ahí sí es verdad Que me hago la enferma O vomito Me desmayo O hago algo para que llame a una ambulancia Y se les olvide mi gasecito Con todo el ajetreo Recuerda suscribirte Si es primera vez que estás por aquí Y activar la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise Cuando suba un nuevo video También dale like Si te gustó mi primer tag del canal Por aquí nos vemos muy pronto Pero mientras tanto Los espero en mi Instagram Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!